Un nuevo escándalo se registró este día en relación con la actriz Irina Baeva y el actor Fernando Carrillo tras la difusión de unos supuestos mensajes de WhatsApp en los que no faltó la coquetería. La revista TV Notas dio a conocer que Irina Baeva contaba con una mecha encendida y no tuvo reparo en escribir mensajes picantes para el actor Fernando Carrillo, un hecho que permanece en el plano del rumor. Lo que saltó a la vista de TV Notas fue que la semana pasada el actor Gabriel Soto defendió a la actriz rusa al punto de pedirle a Geraldine Bazán que no despotricara en contra de su nueva pareja, pero sin tomar en cuenta que podría vivir una inmensa traición. En una publicación que hizo el portal Nueva se reveló que Irina Baeva y Fernando Carrillo se la pasaban mandándose mensajes de WhatsApp y hasta se presentó la posibilidad de tener una relación en caso de que Gabriel Soto se arrepintiera de salir con la actriz. Un informante secreto explicó que los dos artistas siempre se enviaban mensaje de WhatsApp y se marcaban todo el tiempo, sin olvidar los vídeos candentes de por medio. El entrevistado declaró que el actor Fernando Carrillo le dedicaba canciones y a pesar de que al inicio todo era en plan laboral, los dos comenzaron a verse como más que amigos, principalmente cuando Irina Baeva cubría el Mundial de Fútbol. El informante afirmó que cuando Irina Baeva regresó a México salió a cenar con Fernando Carrillo y después de eso se vieron en algunas zonas discretas para evitar el escándalo propinado por los medios de comunicación. Por el momento, ninguna de las dos estrellas se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los portales de noticias buscarán a los famosos para conocer su versión de los hechos. Aquí te dejamos los mensajes, fotografía, Twitter con información de ojo, nueva y TV notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.